Hola, estamos en el stand de Toyota, en Agroactiva 2015, donde una vez más la marca está presente en esta importante muestra del sector agropecuario. Toyota, obviamente, por su pick-up Hilux, siempre está cerca de los productores agropecuarios. En nuestro stand estamos mostrando todo el line-up de la pick-up Hilux, la pick-up líder de la Argentina. También estamos aprovechando para mostrar el resto de line-up de nuestros productos, como ser el Etios, el auto compacto que ya hace un año y medio la marca introdujo y lo hizo un éxito en el mercado de Argentina, tanto en su versión 4 puertas como en su versión 5 puertas. El Corolla, otro líder de la categoría, en este caso de los sedanes medianos, un auto también que hemos renovado hacia comienzos del año pasado y que también está teniendo un alto nivel de participación liderando su segmento. Como así también todo el resto del line-up de los vínculos 4x4, como la RAV4, la SWB4, la Land Cruiser Prado y la Land Cruiser 200. También estamos aprovechando para mostrar diferentes vehículos de competición que Toyota está presente en el automovilismo deportivo, como ser el Super C2000 con el Corolla, el Pace Cabre del turismo carretera, la Coupé Toyota 86, como así también la SW4 que recientemente ha corrido el Dakar y el Dakar Series en nuestro país. También todos los visitantes de nuestro stand van a poder adquirir productos del Toyota Collection, como así también conocer accesorios, los planes de financiación que podrán ser atendidos por los vendedores de los concesionarios de la zona ante la consulta de cualquiera de los vehículos. Así que bueno, una vez más estamos presentes en Agroactiva, una muestra muy importante para nuestra marca, siendo que Hilux representa nuestro producto principal. Así que bueno, los esperamos a todos en el stand de Toyota para que puedan conocer todo el resto de la línea de los productos y tomar contacto con nuestra marca. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!